Tenemos un invitado especial para todas ustedes. Con ustedes, el invitado especial. ¡Adelante! Yo soy Luis Miguel. Como ya te es a mirarme así, a ser tan bella y encima sonreír. Mía, hoy serás mía, por fin. Cerrar los ojos y dejar que quede. Quiero llevarte al baño de beser. Mía, hoy serás mía, no sé. Déjame pensar, frente de tu desnudé. Déjate llevar, por tu si es y tu ser mujer. ¡Odicen! Entrégate, aún no te siento. Deje que tu cuerpo se te sobrevícalo. Entrégate. Fui prisionera, la pasión no espera. Ya no puedo mal hacia amor. A ver los ojos, aún me hagas sufrir. No te das cuenta que tengo sed de ti. Mía, hoy serás mía, no sé. Déjame besar, el grito de tu desnudé. Déjame llevar, por tu si es y tu ser mujer. Entrégate. Aún no te siento. Deje que tu cuerpo se te sobrevícalo. Entrégate. Entrégate. Y trisionera, la pasión no espera. Ya no puedo mal hacia amor. Déjame robar, el secreto de tu piel. Entrégate. Déjame llevar, por tu si es y tu ser mujer. ¡Odicen! ¡Odicen! Entrégate. 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 Aún no te siento. Déjame llevar, por tu si es y tu ser mujer. Entrégate. Mi prisionera, la pasión no espera. Ya no puedo más de amor. 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 Muy bien, señores y señores, nuestro Luis Miguel es Jano Canabés y un aplauso para él, por favor. Jano es un artista argentino que imita a Luis Miguel hace cuánto tiempo, Jano. Hace unos 15 años que hago tributo a Luis Miguel y es un placer estar en Perú. Gracias Perú, los quiero muchísimo, gracias. No, muchísimas gracias por estar aquí en Yo Soy. Me contaron que viniste para un show privado y bueno, decidiste venir a Yo Soy, ya que eres uno de los imitadores oficiales de Luis Miguel, ¿verdad? Sí, por suerte he tenido una presentación privada aquí y bueno, estamos procesando una gira próximamente aquí en Perú. Me gustaría poder brindar mi espectáculo también, ¿no? ¿Te conoces Luis Miguel? ¿Se han conocido? Tenemos un breve contacto con él. ¿Un breve contacto significa Twitter? Sí, sí. Twitter, Facebook. Luis, tenés Facebook, yo sé, hablamos, así que te mando un beso grande. Yo también quiero el Facebook de Luis Miguel. ¿Qué es esto? Claro, ¿cómo? ¿Y conversan a menudo? ¿Conversan a menudo? Luis Miguel. Luis Miguel habla con sus fans. Le vi un Facebook, pero bueno, no es revelado. Ok. Le voy a presentar a Fernando Armas, a Mari Carmen Marini y a Ricardo Morán, nuestro jurado de Yo Soy. Yo también escribo a Luis Miguel, pero nunca me responde. Usted, Mari Carmen, ¿usted le ha escrito a Luis Miguel alguna vez? No. ¿Le gustó el trabajo del caballero? Me encantó. Oh, felicidades. Muy bien. Lindo. Señor Ricardo, ¿algo? Aló, Luis Miguel, si ya no vengas a Lima ya. No, no, ya tenemos cubierto tu vacante. Gracias. ¿Es Luis Miguel? Sí. Debe ser otro, porque los amigos le llamamos Niki. Pero bueno. Es Luis Miguel Pajares que atiende en la bodega. Claro, claro. Preparados, listos. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para usted. Le deseamos todos los éxitos que se merece, caballero. Claro que sí. Me vas a pasar su Facebook, me dice. No vamos, no vamos a escuchar. A ver qué nos tiene que decir Nasty Son. Ya venimos. Ese amor, no lo puedo.